en el vídeo anterior hablé sobre cómo cambiar el tamaño de las pistas y también terminé el vídeo mencionando que con doble clic en la herramienta de zoom podíamos ver toda la sesión a la digamos que en la extensión que nos da la ventana de edición entonces por ejemplo si tenemos esto de tal forma y yo quiero hacer un zoom in puedo usar las teclas r y t pero también puedo usar la herramienta de zoom está de aquí arriba esta herramienta de zoom y puedo darle clic para hacer zoom hay diferentes formas un clic hace zoom hacia adentro y option clic o alt clic en windows nos hace la operación inversa por ejemplo aquí podemos notar que la lupa tiene un símbolo de más y cuando aprieto alt u option se convierte en una lupa que hace la operación inversa entonces puedo dar zoom in zoom out r te puedo jugar con estas variables luego del lado de la ventana de edición en la parte superior tengo otras herramientas que son la flecha a la derecha de la flecha y la izquierda que puedo hacer zoom out o zoom in también puedo darle clic y arrastrar y esto hace como una especie de zoom elástico a la izquierda a la derecha en cualquiera de los dos botones y el botón que tiene esta sección de aquí que nos permite subir y bajar la forma de la onda nos permite dar un zoom vertical que esto no afecta el sonido ni el volumen pero está bastante práctico hacer esto entonces miren vamos a subirle al zoom para que todas las formas de la onda se vean mucho más grande cuando le doy doble clic a la herramienta de zoom aquí entonces vuelve a regresar a su tamaño original tanto vertical como horizontal para buscar ver o por lo menos acomodar todo lo que es la sesión o todo lo que son los audios aquí si por ejemplo cierro las columnas laterales y le vuelvo a dar doble clic con la herramienta de zoom se vuelve a ajustar hacia la sección horizontal hay otra manera de hacer zoom que es le llamamos un de marquesina o en inglés marquee zoom entonces por ejemplo si hago esto y arrastro en el momento en el que suelte todo este recuadro que se está viendo aquí con una con una división blanca esto va a posesionarse de alguna forma de todo el tamaño de la ventana voy a regresarme y voy a volver a hacer este zoom entonces yo veo que mucha gente hace zoom así y se van acercando a la forma de la onda o con option van saliendo pero también tenemos la opción de dar por ejemplo un zoom específico vamos aquí más abajo a alguna de estas secciones podemos crear un zoom de marquesina que se logra haciendo clic con command entonces miren voy a hacer command y ahora estoy haciendo como un cuadrito un recuadro y cuando suelto el zoom se va a extender tanto horizontal como verticalmente para rellenar digamos que es el marco que habíamos hecho la marquesina que habíamos puesto eso es lo que se va a extender hacia la derecha izquierda y hacia arriba hacia arriba y hacia abajo entonces este es el famoso zoom de marquesina en windows esto se va a hacer con control en vez de con command en la mac y si simplemente arrastras pues se extiende únicamente de manera horizontal también tenemos cinco memorias de zoom que son las que están aquí arriba cerca de las herramientas de zoom son la herramienta 1 2 3 y 4 y 5 que se pueden invocar con las teclas 1 2 3 4 y 5 y básicamente son memorias en las que si tú tenías por ejemplo este nivel de zoom y si éste lo quieres guardar en la memoria 4 puedes acercarte a la memoria 4 darle clic largo y decir quiero guardarlo o le puedes dar comando clic para que se guarde ahí en windows no insisto sería control en vez de command pero entonces tú puedes guardar por sesión 5 memorias de zoom y eso es una funcionalidad bastante buena como para darle flexibilidad a tus vistas entonces si siempre estás regresando te por ejemplo con zoom in zoom out etcétera tú puedes guardar la memoria 1 o la 2 o la 3 o la 4 o la 5 y desde el teclado normal alfa numérico desde el teclado normalito arriba de las letras puedes teclear 1 2 3 4 y 5 para acercarte o alejarte al zoom que tú quieras entonces pues bueno estas son herramientas de zoom algunos truquitos de zoom y a veces hay gente que utiliza esta herramienta que se llama single zoom vamos a acercarnos aquí tenemos la herramienta del zoom normal y hay uno que sólo funciona una vez y bueno para qué sirve esto básicamente es que si estoy con el selector y luego quiero hacer una operación de zoom le puedo dar un clic para hacer un zoom y como es un zoom de una sola vez después de usarlo se regresa al selector alguna de las otras herramientas yo la verdad es que no lo uso mucho pero bueno aquí están estas famosas herramientas de zoom con todas sus posibilidades y antes de que se me olvide quiero mencionar también el botón que se llama zoom toggle es este que está a la izquierda de la lupa y para qué sirve básicamente vamos a hacer esto más pequeñito vamos a regresarnos para acá si estoy trabajando en muchos canales pequeñitos y tengo seleccionado un segmento por ejemplo esta parte que es bien pequeñita este segmento de aquí lo tengo seleccionado yo puedo hacer zoom toggle con este botón y entonces el zoom toggle que por cierto se invoca con la tecla e del teclado normal siempre y cuando tengamos activo este botoncito a z la tecla e me permite hacer una como vista así de zoom y alternamos entre un zoom grande y un zoom chiquito entonces esto es muy práctico para cuando tienes por ejemplo algo aquí y zoom y regresamos no zoom zoom se puede darle clic al botón que está a la izquierda de la lupa o con la tecla e entonces bueno mencionar que está el zoom toggle siempre trata de regresar cuando el botón de zoom toggle está activo quiere decir que estás en la vista expandida y el zoom toggle apagado es que estás en la vista normal toggle por cierto es alternar entonces es el mismo botón para hacer las dos funciones activar o desactivar el zoom ok como siempre al final de los vídeos los invito a darle like al canal pues que vean más más de estos vídeos que se suscriban y sobre todo que tengan un feliz aprendizaje y que se la pasen increíble aprendiendo pro tools nos vemos muy pronto